La Federación Mexicana de Fútbol habría llegado a un acuerdo con la empresa Televisa para tener los derechos de transmisión de la selección nacional por los próximos cuatro ciclos mundialistas. Algunos periodistas como José Ramón Fernández, David Feitelson y Rubén Rodríguez dieron a conocer esta información en sus respectivas cuentas oficiales de Twitter. No se hicieron esperar las quejas de estos personajes, tras la no apertura de la FMF para negociar con otras empresas por los derechos del tri. Esta situación se confirmaría en el transcurso de la próxima semana, pero estas fueron varias de las quejas de los comentaristas deportivos.